Noticias Asombrosas O Accipiter Princeps Una especie esquiva que no había sido fotografiada ni documentada científicamente desde 1969 Estalcón que habita principalmente la isla de Nueva Bretaña es clasificado como vulnerable Y ciertamente se sabía su existencia por avistamientos, pero solo se conocía por cuatro ejemplares Bierus, que estaba fotografiando aves en Papúa, Nueva Guinea No se dio cuenta de la importancia de su hallazgo hasta después Pero es un descubrimiento que ha generado un renovado interés en la conservación de su hábitat Amenazado por actividades como la agricultura, la tala y la minería Es un hallazgo que nos insta a proteger su entorno natural frente a una multitud de amenazas A las que está sometida esta ave, esta rarísima ave Y es un paso significativo en la preservación y estudio de esta extraña especie Pero bueno, nos vamos a ir a las líneas de Nazca en Perú porque han ocurrido un par de cosas muy interesantes Y es que un equipo de científicos japoneses usando inteligencia artificial, como no Descubrieron nada más y nada menos que más de 300 nuevos geoglifos Casi duplicando el número conocido Estas enormes figuras, visibles solo desde el aire, representan animales, formas humanas y patrones geométricos Y fueron creados hace más de 2000 años por la civilización Nazca Que es una civilización que se las arregló para hacer esos extraños dibujos con un propósito desconocido Y todo una vez más gracias a la poderosa inteligencia artificial que aceleró el proceso de descubrimiento y del posterior análisis Es un avance que abre la puerta a multitud de posteriores descubrimientos Pero fijaos que mientras por este lado, en este caso en Perú, se ha avanzado descubriendo más líneas de Nazca Por otro lado, en otra zona de Chile, se han destruido Preguntaréis, ¿cómo que se han destruido? Pues sí, esto pasó con los geoglifos de Alto Barranco, en el desierto de Atacama En donde coches de carreras han hecho destrozos irreparables en muchos geoglifos Que datan de entre 900 y 1450 después de Cristo Son daños que generaron multitud de críticas, ya que los geoglifos de Alto Barranco Representan una rica herencia cultural que necesita ser preservada de las amenazas modernas como estas Y ahora nos vamos a Marte, y es que un equipo de científicos ha descubierto algo increíble Y después veremos otra cosa que también se ha descubierto en Marte Las dos cosas van de la mano porque son lugares donde puede haber vida El primer lugar corresponde a algunos acantilados en donde se forman capas de hielo Estos acantilados están en latitudes medias y se cree que el hielo mezclado con polvo Protege la capa de más abajo de la radiación ultravioleta Todo esto haría ese entorno habitable aún hoy en día Y es que la combinación adecuada de hielo y polvo podría derretir el hielo Generando agua líquida temporalmente Esta zona habitable es estrecha y frágil Pero incluso si las muestras de la misión Perseverance no revelaran vida No deberíamos abandonar la búsqueda en Marte Ya que existen zonas muy prometedoras por explorar como esta otra zona curiosa Con forma de cara sonriente En este lugar el orbitador de gases traza de la Agencia Espacial Europea Observó que había un gran depósito de sal en donde había un lago Investigadores sugieren que estos depósitos salinos Podrían haber sido refugios para formas de vida extrema Lo que convierte a estas áreas en objetivos clave para futuras misiones de exploración Son depósitos muy importantes para la búsqueda de vida pasada Ya que podrían haber preservado microorganismos cuando Marte perdió la mayor parte de su agua Pero bueno, vámonos a venir a la Tierra porque cuidado con esto Fijaos que la empresa aeronáutica Venus Aerospace está desarrollando un avión supersónico de pasajeros llamado Star Glazer Este avión alcanzaría velocidades de 7.400 kilómetros por hora Esto significaría que un vuelo de Londres a Nueva York duraría menos de una hora Este avión volará a una altitud de 33.500 metros Mucho más alto que los aviones comerciales actuales El motor estatorreactor de detonación o VDR-2 es clave para lograr esta velocidad y altitud Es un proyecto que ya ha recaudado 33 millones de dólares y está en fase de prueba Con el objetivo de hacer realidad este tipo de vuelos Vuelos comerciales muy extremos que ya no son supersónicos Es que estamos hablando ya de vuelos hipersónicos Y vamos como siempre a otras noticias asombrosas breves Bepi Colombo capta cráteres de Mercurio en su paso más cercano Las sondas Bepi Colombo en una misión conjunta de la Agencia Espacial Europea y Japonesa Lograron su cuarto sobrevuelo cercano a Mercurio Captando imágenes detalladas de cráteres de impacto A sólo 165 kilómetros del planeta Las tres cámaras de la nave revelaron características geológicas y misteriosos cráteres Como Stuldard Nombrado en honor al artista Margaret Ulrich Stuldard Los cráteres de Mercurio revelan pistas sobre la historia volcánica y evolución del planeta Mientras la nave se prepara para su inserción orbital en 2026 Y ahora nos vamos al universo primitivo Ya que el Hubble descubre más agujeros negros de lo que se creía en esa época Un equipo internacional liderado por la Universidad de Estocolmo Encontró más agujeros negros en galaxias tempranas de lo que se pensaba Estos agujeros formados en los primeros mil millones de años tras el Big Bang Podrían haber crecido rápidamente o haberse formado masivamente El descubrimiento permite a los científicos mejorar los modelos sobre la evolución galáctica Y los mecanismos que dieron origen a los agujeros negros supermasivos Aclarando su papel en el desarrollo de las galaxias Y seguimos con misterios del espacio En este caso descubren compuestos químicos en Encélado Que podrían sostener vida Y es que científicos han encontrado moléculas orgánicas complejas en el anillo de Saturno Originadas en Encélado, su luna Estas moléculas, incluyendo ésteres y alquenos Podrían ser ingredientes clave para la vida Bajo su superficie helada, Encélado alberga un océano Con fuentes hidrotermales similares a las de la Tierra Que podrían sustentar vida Los nuevos análisis apoyan la hipótesis de que Encélado Tiene las condiciones necesarias para la formación de componentes vitales Reforzando la posibilidad de vida alienígena Y vamos pues con los próximos fenómenos astronómicos interesantes Tenemos el 28 de octubre el cometa C-2024S1 Atlas Que alcanza su perihelio Su distancia más cercana al Sol con una magnitud muy alta, menos 7 El problema es precisamente ese, su cercanía al Sol Por lo que será difícil de observar Más tarde el 3 de noviembre tenemos una conjunción de la Luna con Mercurio Nada más, nos vemos en el siguiente programa Ya sabéis, aquí, en Noticias Asombrosas Hasta pronto ¡Gracias!